hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en eco show para la gente nueva este es un canal de reacciones de música de reggaetón de música de los 90 del 80 de toda clase de música algunas veces se me da por reaccionar a cualquier otra cosa que no tenga que ver con la música pero en esta ocasión voy a hacer una reacción de el chombo presenta quien inventó la música esto es algo muy interesante señores que no se me hubiese ocurrido a mí pensar ven acá quien inventó la música ya que el chombo está trayendo esto vamos a escucharlo recuerda por favor suscribirte activa la campanita de notificaciones y de un buen like y saludos para todo mi gente de panamá ya tú chaves vamos allá mi gente dice quien inventó la música muy interesante los africanos o los griegos mira escucha lo que va a salir de mi boca se nota que fuiste a google o a wikipedia con esas opciones que me estás dando todos sabemos que los tambores fueron inventados en áfrica ok pero esa vaina de los griegos lo está poniendo disque por pitágoras porque según google pitágoras fue el que inventó esa vaina entonces en esa pregunta yo me voy a pasar a google por los chombi bolseta a mí me encanta como el chombo edita sus vídeos y tengo entendido que él lo edita él mismo y me encanta eso de verdad que le pone mucho humor pero a la vez educa quien inventó la música muñeco la música nadie la inventó la descubrimos inventamos los instrumentos musicales pero la música no de nuevo no búscame que alguien me busque quien tiene la patente de la música con una patente cuando tú inventas algo tú lo llevas a la oficina de las patentes y lo patentizas enséñame quién tiene la patente de la música se puede registrar una composición musical bueno pero alguien tuvo que inventar la música definitivamente que no se sepa y que y que nadie tenga la patente es cierto pero alguien debió inventar la música porque todo empieza por un principio el que inventó el bombillo fue tal me entienden el que inventó tal vaina fue tal alguien le inventó hay que saber quién fue no la música en sí ya como te llegas a la oficina de patente a registrar un mango o una uva el man que está atendiendo en esa oficina te va a mirar seriamente a la cara y te va a llamar de una no se puede inventar algo que ya inventó el universo escucha el universo todo lo que existe en la creación tiene que ver de alguna manera con números pero más que nada con energía vibración y frecuencia estos dos últimos vibración y frecuencia son casualmente los dos factores en la que está basada toda la música o sea el sonido porque la música suena no obvio a mayor velocidad que algo vibre más aguda es la frecuencia por ende los números o hertz como explica en el vídeo de juan luis guerra son más altos en el siguiente ejemplo podrás ver y escuchar cómo van cambiando las frecuencias en audífonos el resultado será limitado bálvaro chombo el que se quedó escuchando eso se le fue el oído de amor bálvaro una guitarra porque es un instrumento de cuerda porque hay viento percusión sintetizado etcétera pero vamos a hablar de las cuerdas porque más fácil para que lo entiendas cuando tú recibe el sonido de una guitarra es porque las cuerdas están vibrando hay un man haciéndolo así ya habíamos entendido y mientras más apretada está la cuerda más agudo es el sonido que va a emitir porque está vibrando más rápido por eso hay voces finas y voces gruesas porque tenemos cuerdas vocales que vibran entonces como yo no soy profesor de biología volvemos a la guitarra por favor la guitarra tuvimos que inventar para descubrir que emitía esos sonidos bajo las reglas naturales de nuestro universo la guitarra la inventamos pero las reglas no entonces si no la inventamos nosotros porque existe el crédito que nosotros los seres humanos no podemos llevar es que empezamos a hacer cosas interesantes con esas reglas del universo descubrimos que si combinábamos algunas notas hacíamos una armonía y que esa armonía tenía la habilidad de crear emociones en nosotros mira te voy a dar un ejemplo si tocamos tres notas y las tocamos juntas eso crea una emoción que pone una sonrisa en mi rostro pero si cambiamos una de esas tres notas y la tocamos juntas ya la sonrisa se fue ya hay drama claro y con ese drama podemos hacer música y esa es la parte melódica de la música la parte de la percusión sea los tambores lo que inventaron los africanos también funciona igual solo que en base en más aún a las matemáticas o sea que muchas veces hay artistas que los apagan a propósito y ya no los escuchas más Ok, que los planchan. ¿Cómo? No voy a decir el nombre. No voy a decir el nombre porque no es a lo que vinimos. Ok, te voy a explicar. Muchos artistas, no todos, tienen los pies sobre la tierra y son personas inteligentes. Y hay otros que no. Y casi siempre están en la vuelta por la plata o la fama. O sea, todo menos el arte en sí. Ahora, esta no es una regla que funciona en todos los casos igual. Por supuesto. Pero usualmente es así. Hay casos en que la disquera y los managers son los de la cagada. Y otras veces no. Es el mismo artista. ¿Y cómo? Señores, ahorita estoy sin interrumpir al chombo para poder entender lo que él está diciendo porque es muy profundo esto lo que él está diciendo. ¿Quién inventó la música? Hay muchas preguntas, ¿saben? Y aunque el chombo diga que nadie, es un criterio que él tiene él, ¿me entienden? Y se escucha súper válido. Pero hay otra gente que tienen otro criterio. Que te pueden decir, la música salió de fulano de tal o nació así o asá. Entonces, nada, mi gente. La cosa es que estoy escuchándolo a él bien para poder entender lo que él está diciendo. Ahorita salen par de haters ahí diciéndome par de vainas. Podemos saberlo. Bueno, esos son asuntos que usualmente solo se conocen a lo interno. O gente muy allegada al artista que haya tratado o negociado con él. Normalmente, cuando un artista nuevo, porque esto la mayoría de las veces sucede, es al principio de sus carreras. La mayoría de los artistas viejos ya aprendieron. Mentira. Hay viejos que no cambian. Es cierto. Pero al principio vamos a decir que firman un contrato con una empresa o corporación. A ellos les dan un adelanto. Dinero. Y como son nuevos usualmente, están en un momento de la vida en donde nunca habían visto tanto dinero junto. Entonces, apenas que reciben el dinero, empiezan a hacer estupidez. Es como... Pero ese dinero que ellos recibieron, ellos lo tienen que trabajar hasta el último centavo. O sea, que su música tiene que generar el dinero que recibieron de la empresa. Y la empresa recuperar su dinero y obviamente ganar también. Porque para eso hicieron la inversión. Presentamos un momento de sabilulía chombal. Ninguna empresa está en el negocio de regalar dinero. Hemos presentado un momento de sabilulía chombal. Entonces, en el momento muchos de ellos se llenan los ojos con el dinero y están firmando un contrato. Porque precisamente están en eso para el dinero y la fama. A veces ni siquiera terminan de leer bien o entender lo que están firmando. Ellos solamente están para vivir esa vida de artista famoso. Cueste lo que cueste. Lo que pasa es que lo que dice el chombo es cierto, señores. Pero eso pasa cuando tú no tienes conocimiento de la música. Cuando tú agarras y eres joven y viene una disquera y te quiere filmar y te dice te voy a dar 100 mil dólares. Y tú filmas. Para mí es 100 mil dólares. Y sí, te vamos a hacer súper famoso. Vamos a hacer esto por ti. Cuando tú no tienes el conocimiento, te vuelve tan loco. Oye, 100 mil. Ah, no, pues yo voy a filmar. Ta, 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 y filma. Y hay muchos que se embroman porque filman sin saber lo que están haciendo, como él dice. Y lo que se quedan es prácticamente amarrados de por vida. A Don Omar, que es un artista veterano, le pasó eso. Que por eso es que Don Omar no sacaba música. Paulo Londra también le pasó lo mismo. Luraron amarrados por muchísimos años. Hoy en día ya Don Omar y Paulo Londra están sueltos. Pero lo que dice el chombo es cierto. Es súper cierto. Ya después cuando se empiezan a dar esa súper vida, empiezan a hacer cagadas. O se deprimen cuando caen en cuenta de que no pueden hacer lo que les da la gana. Algunos porque se rodean de amigos falsos, por cierto, que empiezan a llenar la cabeza de estupideces. Tú sabes el típico, hey, pero si el talento eres tú, manda a esa gente para carados. Y total, se están llenando los botellos con tu talento. Es cierto eso. Y el artista empieza entonces a ponerse irresponsable. Porque recuerda que se están dando esta vida de sultán árabe. Entonces empiezan a hacer vainas como que cuando los contratan, quieren viajar con 14 personas totalmente innecesarias para la presentación. Tú sabes que estaba en la escuela, que le carga la maleta, la novia y el perro y la mamá. La mamá de la novia y la mamá del perro también. Y si es posible, está un primo. Y hay casos a veces de artistas que ni siquiera aparecen en los compromisos. Entonces llegamos a un punto en donde a la empresa no le queda de otra que congelarlo. Que congelarlo, en el término de la música, se dice engavetarlo. Engavetan. Lo tendremos sin sacarle más música. Pero las razones por las que sucedió eso, ustedes nunca las sabrán. Porque la historia siempre la cuenta la caperucita, no el lobo. Entonces, como esa es la cara que ustedes ven y son fanáticos de ese artista, ustedes piensan que la culpa es de la industria o del manager, que son los malos. Repito, esto no es en todos los casos. Hay artistas súper responsables y serios en su vaina y que son gente de gente seria. Y son negociantes serios. Y hay otros que no. Tienen materia fecal en el cerebro. Bueno, creo que con eso te contesté, muñequita. Y creo que en el caso del que me hablas, el problema sí tenía que ver con materia fecal en el cerebro. Pero como no mencionamos nombre... Bueno, y así concluimos otro capítulo súper extraño. Ya aquí, en este canal, no son tiempos normales. Ah, y también quería darle las gracias porque la merch se acabó. Ya vamos a comenzar los envíos y yo les aviso cuando haré más. Trataré de hacer más artículos, ropa, boina, gorra, vaina así. Así que el experimento salió bien y vamos por más. Recuerden siempre la diferencia entre hay de lugar, hay de existir y hay de exclamación. Próximo video para vainas serias. Y pronto, te lo dijo el chombo. Muy duro, muy duro lo que dice el chombo. Me encanta la manera en que él se expresa de todo lo que dijo. Tiene un 95% de realidad. ¿Por qué digo un 95%? Porque con lo que él dijo de quién inventó la música, hay otros criterios de otras personas que te pueden sacar un argumento diferente a lo que él está diciendo. Y hay que respetarlo, señores. Yo siempre he dicho que cuando usted pone un criterio, yo expongo otro criterio. Si tú crees que el tuyo es real, normal. Pero tú tienes que respetar el mío. ¿Entienden a lo que me refiero? Y nada, mi gente, me encanta el chombo. Un duro saludo para mi gente de Panamá. Si te gustan las reacciones de música de toda clase y tipo de música, te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones y deja un buen like. Esto es Dash en el Call. Chau. Chau. Chau.